De puro conocimiento, el lunes encontraron fallecido a mi hermano, él murió de un paro respiratorio. Pero están hablando, que están diciendo que nadie ayuda a mi hermano, y es todo la contraria. A mi hermano, tanto yo desde San Francisco, Desarrollo Social de San Carlos Centro, el Hospital Suchom, el director Escobar, la policía, los bomberos, la municipalidad, el doctor Bastalla, le pusieron toda su disposición para internarlo, tratarlo y hacerle el certificado de capacidad. Él se negó. Yo como hermana directa, no podía hacer nada, porque hay una ley que muchos a lo mejor no saben o ignoran, y no me acuerdo el nombre, el número, pero es una ley que si la persona está en sus facultativos mentales, por más que él se esté muriendo o agonizando, dice que no, los médicos y tanto los familiares no pueden hacer nada, salvo que la persona esté inconsciente. Ahí sí pueden actuar las familias. Mi hermano en su estado, él se dejó estar hace años, es de público conocimiento que nadie lo veía en la ciudad, pero él siempre vivió en mi casa, en mi domicilio. Quiero agradecer a todos los que me han acompañado, en especial al vecino de enfrente, Rodrigo, en este momento no me sale el apellido, porque él sin conocerme, y sin conocer tanto la historia, a mi hermano le llevaba un avión de comida, y le conectó la luz. Y yo ayer me presenté y se lo agradecí de corazón, porque no cualquiera hace un gesto así, por una persona que no es familiar. Quiero agradecer a María Rosa Cura, cuando ayudo a mi hermano también. Quiero agradecer a los que me acompañaron en el dolor, a los amigos, a mi familia, que me mandaron un mensaje, no estuve sola en ningún momento. Él quería estar con su madre, sus cenizas están en el cementerio con mi mamá. Gracias.